No hay océano, no hay vida, no hay azul, no hay verde, porque el océano importa para todos y para cualquiera en donde sea. El océano es importante en nuestras vidas por el simple hecho de que es una fuente básica para que nosotros podamos vivir. Incluso en el cuerpo del ser humano, la mayoría de nosotros está compuesta por agua. Nuestro planeta en donde nosotros vivimos, el tres cuartos está compuesto de agua. El agua es importante para la vida en general, porque el océano nos importa a nosotros e importa en cualquier lugar. Gracias Silvia Ayer por haber creado esta tan importante frase.